Salgo a pasear por dentro de mí Veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí Llanuras bélicas y paramos de acetas No fue por estos campos del bíblico jardín Son tierras para el águila, un trozo de planeta Por donde cruza errante la sombra de Caín Baje las escaleras y dedos en dos Perdí al bajar el norte y la respiración Y por la noche te harás Raspaso descosiendo que hay un arco por pensar que yo Me acuerdo todavía cuando te besaba La cago vuelvo a tiritar Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba A veces todo es tan normal Baje las escaleras y dedos en dos Perdí al bajar el norte y la respiración Y por la noche te harás Raspaso descosiendo que hay un arco por pensar Y hago colas sin parar En la puerta de algún bar Yo todo borracho consumo las horas Que casi encuentro alguna luna que andres sola Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba La cago vuelvo a tiritar Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba A veces todo es tan normal Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba La cago vuelvo a tiritar Que no Que ha sido un momentito solo de bajada Que aquí no pasa nada Que no pasa nada Que no pasa nada Ya lo colas sin parar En la puerta de algún bar En la puerta de algún bar Yo todo borracho consumo las horas Que casi encuentro alguna luna que andres sola Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba La cago vuelvo a tiritar Que no Que ha sido un momentito solo de bajada Que aquí no pasa nada Na 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 Gracias.